La selección mexicana de béisbol derrotó 3-2 a Estados Unidos en extra innings, en la super ronda del Premier 12 en Japón, y consiguió su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a la selección de béisbol por este triunfo. México le ganó a Estados Unidos en 10 entradas un juegazo. Ya pasamos a las Olimpiadas de Tokio. Felicidades a los béisbolistas y a los directivos de las ligas que trabajaron de manera coordinada. Se unieron y ahí están los resultados, escribió el presidente en sus redes sociales. El mexicano Efren Navarro fue el héroe de la noche al conectar un imparable en la décima entrada, llevando de esta forma la carrera de la victoria. Con este resultado, además de clasificar a Olímpicos y quedarse con el tercer lugar de la competencia, recibieron un vale de 500.000 dólares adicionales en conceptos de premios. En la final, Japón menció 5-3 a Corea y se quedó con el primer lugar del torneo.